Aquí estamos en el menú de Roku, tenemos Cracker, Facebook y tenemos más canales, entonces voy a entrar a Cracker ahora para mostrarles, Cracker es una aplicación que trae Roku, que yo también si la persona que se interesa comprar este equipo yo se la activo, entonces ahí tiene películas en línea, gratis, ahí están todas las películas, Zoan tiene varias películas, para abajo también tiene más películas, mire, cada categoría tiene 100 y depende de la categoría, por las categorías tienen hasta 100 y pico de películas, películas que están en el tren o películas en HD, pero son películas solamente en inglés, tal vez aparezca películas en francés o en español, tal vez, comedia, la aplicación tiene un listado de películas, El equipo de Roku está bien armado, como se dice, es un equipo que vale la pena, es mejor que está en internet buscando páginas para ver películas en línea, que es lo que uno encuentra bastante vidrio, y se jode la computadora, mire, Spiderman está todo ahí, Entonces también hay una aplicación que se llama Votv, que está atrás, está atrás, atrás en el menú de mi canal, de Roku, Entonces ahí voy a entrar a la aplicación Votv, ahí están todos los canales, para abajo está, para abajo, voy bajando, voy bajando, ahí de Votv, ahí voy a entrar, ahí tenemos, esa es la televisión en línea, ahí tenemos bastantes canales, bastantes películas, TV en línea, en vivo, Entonces ahí, ahí están todos los canales, cadenas de Estados Unidos, para más para abajo dice Vento, cadenas de Reino Unido, ahí están todos los canales, Hiciendo canales, que usted en su país, o quiere encontrar aquí en Canadá, Montreal, acá, con este equipo Roku, Roku 3, Roku lo venden en Walmart, lo venden en Future Shop, y lo venden también en Baseball, Ahí entonces voy a entrar a un canal, cualquiera ahí, Disney Junior, voy a entrar a ese, ahí está cargando, Voy a poner la pantalla grande, voy a quitar el guía, ahí está ya, el canal para los niños, infantiles, Se está en francés, lo tenemos, tenemos también canales en español e inglés, También tenemos Ruth Disney, Teletón, Teletón francés, Tenemos bastantes canales, solamente el que está interesado, para, para esta, esta nueva tecnología, que ha salido ahora, Tiene ya unos años, pienso que salió en el 2013 o 2012, La plataforma está en Toronto, el servidor, tiene los satélites, para tener todos los canales en línea, en vivo, Entonces, para que se interese de eso, solamente me contactan, Debajo del video, yo voy a dejar las instrucciones, como, como acesar a esto, Entonces, solamente, me, me contactan a mis números, para gente de Montreal, de Estados Unidos, Y también, aparte de eso, yo, yo le ofrezco también internet y teléfono, de casa, Aquí en Montreal, yo ofrezco internet y teléfono, con mi Otron y Bell, Solamente me contactan, entonces, yo, nos sentaremos, hablaremos de los precios, y como funciona esto, Esto es una buena ayuda, para la persona que se quiere economizar al mes, Entonces, se despide, Domingo Mateo, un abrazo, fuerte, bye.